Muy bien, estamos a treinta de octubre diecinueve cincuenta y siete minutos. Estamos en la semana número cuatro. Muy contestos de que hayan llegado pues a estas alturas, ya la cuarta semana. Vamos a ver cómo está la sala de espera para poder ir dando el acceso conforme se vayan conectando. Estamos a diecinueve cincuenta y ocho. Muy buenas noches, ¿Qué tal? ¿Me escucha ya Jaira? Bienvenida, ¿Todo bien? Gracias, sí, todo bien, ¿Usted qué tal? Pues gracias a Dios, bendecido, mire, estamos acá. Qué bueno. Un gusto, bienvenida. Gracias. A ver, ¿Qué tal? Mire que últimamente he estado así como al filo de la hora. Ahorita faltan dos minutos. ¿Cómo ha estado el temporal ahí? En algunas zonas ha estado complicado, otros más tranquilos. Tranquilo, fíjense. Aquí ha estado tranquilo, no ha habido mayor complicación. Sí, sí. Sí, de hecho, estaba viendo los reportes de la zona costera, que sí, hay unas zonas que ha habido, pues, vecidas ahí de los ríos, un poquito de rave, pero primero Dios, pues, todo salga bien. Un gusto. Sí. Gracias, Ligui, igual un gusto. Vamos a ver qué tal los chicos, yo siento que como ya la última semana estaba ahí un poquito energía, ¿Verdad? Para abajo, verdad, pero es normal, esto es normal, el cansancio de tantas actividades es normal, pues, y esto es un extra, y gracias, la verdad, por, por, creo que todo nos toca ganar, ganar, ¿Verdad? Hay que poner un poquito de nuestra parte. Claro, claro. Es una inversión, va. Exactamente, yo creo que esa es la la palabra correcta. Gracias. Eh, eh, pongamos presente, ya, Jaira, por favor, ahí en el en el chat de Zoom, eso me ayuda muchísimo. Y vamos a continuar con las bienvenidas, saludos a Cristina Estefani, ¿Cómo está? Buenas noches. Un placer saludable. Saludos. Muy bien, vamos a ir dando paso, poquito a poquito. Eh, si alguien tiene problemas, puede escribir en el chat, porque sé que hay zonas que está, eh, relampagueando, y de repente eso hace que falle. El wifi, en especial cuando van en el móvil, es complicado. Así que, saludos, eh, Kevin, buenas noches. Un gusto. Buenas noches. Un placer saludarle, bienvenido. Gracias. Para servirle. Pendiente Estefani, Cristina Estefani, me confirma. Vamos a esperar por ahí que se van conectando. Buenas noches. Un gusto saludarle, bienvenida. Gracias. A la orden. Ok. Eh. Saludos también a Alicia Nasa. Buenas noches. Gracias, Alice. Buenas noches. Un gusto saludarle, bienvenida. Ok. Eh. Favor marcar presente en el chat de Zoom. Yo les agradezco muchísimo. Que coloquen presente. Al final yo hago un consolidado. Y ahí me tira la hora cuando pusieron presente, la hora de conexión. Muchas gracias. Ok. Tenemos ya cinco participantes. Nos faltan diez. Son las veinte cero uno. Espero que pasito a pasito se vayan conectando y logremos tener la audiencia autorizada para lo que es la sesión de hoy treinta de diez. Siempre con Instagram. Y esta semana estamos con las interacciones. Ok. Seguimos por acá. Eh. Tenemos pues siempre cinco asistentes. Vamos a esperar también de inglés corporativo que se vayan conectando también. Que nos ayudan con la sala de espera. Aprovechando, estábamos por ahí platicando con con Yajaira, que ya es la última semana. Sabemos que han hecho un gran esfuerzo. Y eh. Prácticamente solo hacer una una aclaración importante. Estábamos cuadrando fechas y resulta de que legalmente si nosotros no hubiéramos tenido problemas el lunes veintitrés. Pues prácticamente hubiéramos cerrado eh eh este este primero de de noviembre. Entonces solo aclarar porque es fe de rata. Es un error también de cálculos míos. Y yo les decía que íbamos a responder hasta martes siete. Así que estén tranquilos que esta semana solo tenemos lunes, martes, miércoles, el jueves, es, es asueto. Y cerraríamos el lunes seis y ahí ahí se acabó para tener las sesiones completas dieciséis jornadas. Ahí ustedes pueden hacer cuentas también en sus agendas y quería hacer esa aclaración. Así que una lluvia de like. Eso que terminamos el el lunes seis. ¿Ok? Era un error mío al hacer esas cuentas en en el aire. Empecé a ordenar ahí en la agenda y vi que que efectivamente la del veintitrés es la que vamos a responder el día. El día lunes seis y se acabó. Así que gracias por la perseverancia y para que lo tomen en sus agendas que ya pues el lunes seis terminamos y nada más. ¿Ok? Ahí estamos. Seguimos esperando pues que me reporten algunos me dicen que tienen inestabilidad. Es cierto. De hecho acá mañana me van a venir a hacer una un reajuste en físico porque si vía telefónica se acuerdan que tuve problemas la semana pasada. Entonces van a venir los los técnicos a revisar acá la red que ha pasado porque si ya no es normal el bajón que tengo con el repetidor. Yo uso tenemos una sede en modem estándar y una repetidora pero ha estado fallando. Así que ahorita hemos visto cómo filtramos ahí las conexiones para que nos dé lo óptimo para la clase. Así que saluditos. Tengo allá Jaira, Rosita tiene problemas con el Inter, Kevin ya saludó, Alicia también, Cristina también, solo Daniela Vega si nos saluda por ahí y se reporta. Hola, buenas noches. Un placer saludable, bienvenida. Un gusto. Un gusto, bienvenida. A la orden. Muy bien, seguimos recibiendo acá a la sala de espera, ya ingresaron unos más. Algunos están en proceso, tienen problemas por ahí. Alba Dinora, buenas noches. Buenas noches, licenciado, aquí presente. Un gusto saludable, bienvenida. Gracias, igual. A la orden. Y también me aparece, ta 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 ta, ta ta ta, Lady Guevara, mucho gusto. Ok, gracias por poner presente quienes ya se reportaron con audio y los que no pueden escribir si tienen algún inconveniente. Eh, si son las veinte cero cinco, primero Dios que estemos todos a tiempo para que no tengamos ningún problema. Porque hemos cantado victoria que cerramos el lunes, así que si alguien me ayuda, no es mucha molestia, voy a hacer, eh, voy a hacer algo. Si alguien puede, puede poner ahí en el chat de, de WhatsApp, que se reporten quienes van en camino, por lo menos para tener un panorama, y, y ya pues, eh, inglés corporativo vea también quienes van en camino. Y, pues, por honor a quienes se conecten temprano, ellos puedan darle la valla. Al tener un panorama ahí, pues, ya hacemos cuenta cuántos se incorporan, y, pues, excelente. Así que, ¿qué me hace el favor mientras yo sigo acá dando los pases? Para mantenernos en equipo ahí. Pongan en el chat de Instra, hola, estamos conectados, ¿quién es en camino? Para poder, este, ayudarnos justamente, ¿les parece? Así que si me ayuda ya Jaira, le voy a agradecer ahí en el chat de WhatsApp, ponga, estamos ya activados, por favor, notificar quienes van en camino o en proceso desconectar. O si tienen problemas, pues igual, este, ahí pueden recompartir el enlace que compartieron los compañeros en la tarde de inglés corporativo. Gracias. Ok, Bella Flor, veo que ya se activó, ¿qué tal? Buenas noches. 6 nos faltan, 6 personas y, 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 y. Buenas noches. El ok. Buenas noches, un gusto. Gracias, fíjense que ahorita estoy en el trabajo y me vine aquí a un lugar para conectarme, pero no voy a poder senter la máquina. Se me vine de escondida, vea. Gracias, gracias, gracias. En otras palabras. Manténgase activa y ahí estamos. Gracias. Bueno, gracias. Muy, muy amable. Gracias. Ok, gracias a quienes están escribiendo por ahí. Ok, ya viene Yolan. Ahorita tenemos 9, con ella seríamos 10. Nos faltarían 5 personas. 20.08, el tiempo es complicado. Que al llegar al filo de los 10 minutos he escrito. Así que gracias a quienes ya están por acá. Y a quienes recién se van conectando también, por favor, saludar y poner asistencia ahí. Muchas gracias, Peña, por escribir ahí. Muy amable. Ok. Recién se conecta según mi lista acá. Mayra Quirón, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Un placer saludable. Bienvenida. Gracias. A la orden. Muy bien, estamos 12 personas. Nos faltarían 3. Y gracias ahí, este. Y a Jaira y Leidy que están dando seguimiento al WhatsApp. Ahorita seguimos dando pase. Ya Paola también me va a apoyar y ya podemos interactuar en el WhatsApp. Paola le voy a dar pase a ella. Muy bien. En este caso todavía tenemos 12, nos faltan 3 personas. Ok. Estamos a 20, 0, 9. Y nadie se ha reportado en camino. Por ahí, este, gracias de verdad, Jaira y Leidy. Bueno, tenemos 3 personas para poder tener el dato mínimo para poder ingresar. Este día, pues, interacciones de Instagram. Nos sirven como filtro para atención al cliente, medir nuestro posicionamiento en el gusto de las audiencias, pero también nos sirve para prospectar, ¿verdad? Que tanto los nuevos, personas nuevas, que tanto les está atrayendo el contenido y que se puedan unir a nuestras comunidades. Saludos, Paola. Un gusto. Por ahí, gracias que ya esté ella también interactuando. En el WhatsApp fuera bueno que en este sentido, por lo menos tres personas que se reportaran que van el camino, sería brutal, ¿verdad? Para poder nosotros estar ya más tranquilos que se va a poder, este, se va a poder dar inicio lo más pronto, ya son las 20, 10. Briseida está pendiente, Dennis, Ever, y ¿quién más? Bueno, tenemos varios, varios pendientes por ahí, que son los 20, 11 y es crítico, nos faltan tres personas para poder iniciar. Tres personas para poder iniciar. Ahorita veamos por ahí. Ok, ella ya está colocando, pues, en el chat, y si es crítico, recuerden que adquirimos el compromiso, por lo menos el mínimo, que somos 15, 15 participantes y dos de inglés corporativo. Ok, Diana se está conectando, nos quedarían dos personas, gracias, que ya están, este, y respondiendo. Diana Verónica. Repito, nos faltaría Ever, que son de los que han estado activos. Bueno, Daniela Vega, ya estamos. Y Nora también, Alicia, Yajaira, Nayeli, creo que no está. Ah, ahí está Ever, gracias a Ever. Nos quedaría uno más, si entra Diana y Ever, y esperamos, pues, ahí las indicaciones. Saludos, Ever. Ok. Excelente, ya tres de una vez, miren, qué bueno. Un placer. Tenemos 14 activos, y dos en proceso. Ahí estamos, Pau. Por lo menos 15 activos y uno en proceso, en waiting room. Me confirma, Pau. Buenas noches, Dani, sí, ya puede dar inicio. Muchas gracias. Para servirle, un placer. Ok, voy a cerrar, y pues, ahí me va a estar ayudando el Pau, voy a cerrar acá la sala de espera. Creo que Diana Arevalo está aún pendiente, pero con ella llegamos a los 16. Voy a proyectar por acá, y desde ya, muchas gracias por este espíritu de fortaleza y de perseverancia. Entonces, vamos a hacer una práctica en vivo, no con Instagram, porque es bien complicado estar compartiendo pantalla y estar en, estar como se llama, interactuando con todas y todos. Vamos a hacer una dinámica parecida a lo que dice el tema, sticker de encuestas, sticker de preguntas y generación de ideas. Ok. Permítame. Tampoco. Ok. Ok, me confirma ahí, ya está visible. Sí, Lee, ya se mira. Ok, ok, voy a necesitar dos voluntarias porque esto obviamente sería de hacerlo en Instagram, pero por cuestiones prácticas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar con una encuesta. A lo largo del recorrido, han habido temas que algunas y algunos quizás lo han marcado hasta con doble, cero o con marcador. Quisiera que me dijera, por ejemplo, dos voluntarios, puede ser chica, chico, dos chicas o dos chicos, como responda. Bueno, de todo el contenido que hemos visto, voy a hacer una encuesta. Si yo pasara una encuesta y yo dijera entre ter, teso y peso, de cuál de las tres, vamos a ver, alguien tiene como más impacto que diga, sí, a mí sí me ha ayudado, lo estoy aplicando. Repito, teso, peso y ter. Puedo hacer que alguien me diga, no lo tengo muy claro, pero quisiera comentar para empezar a hacer, si fuera una encuesta a través de Instagram. Voluntarias, voluntarios, o yo sé que ahorita están ojeando por ahí, ¿verdad? Y se escucha el viento de los apuntes. Ter, peso y teso. Peso, teso y ter. Fue la primera semana. O puede ser que alguien me diga, el LIC más o menos me acuerdo y tengo un vago recuerdo por ahí. Adelante, o pregunto yo por acá. Vamos a ver. Alicia, no sé si tenemos por ahí apuntes del teso, peso y ter. Adelante, hola, hola. A mí me dijo, LIC. Sí, sí, se recuerda algo, que platicamos del ter, con doble E, T, E, 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 R, ter. Es que si lo anoté, pero no me, una pista, LIC. No, tranquila, vaya, les digo, tiempo, espacio, es el ter, emociones, recursos. El peso, dijimos que era cuando vendemos nosotros, fíjense bien, nosotros vendemos servicios, el peso es problema, estadística, solución y oferta. Cuando son productos, el peso es tendencia, es decir, qué es lo que está de moda. Siempre vamos a estadística, qué solución tenemos y qué ofrecemos a las audiencias. Entonces, entre esas tres, ahorita que ya mencioné, si yo pusiera una encuesta, ¿cuál le gustaría profundizar más? O las tres. Acuérdense que el ter es cómo administramos nuestro tiempo. Yo les decía, corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Entonces, por ahí vamos. Ahora, peso, yo les decía, si alguien vende soluciones o servicios, entonces es un problema, está latente, porque a eso quiero que lleguemos. Que nosotros a veces el contenido lo generamos en base a mis problemas, como generador de contenido o como negocio. Cuando en realidad el problema lo tienen las audiencias, ¿sí? ¿Comentarios? Yo creo que es importante verlo, repasar los tres, porque como hay diversidad de emprendimiento, ¿verdad? Ok. Y no creen ustedes, por ejemplo, si dijéramos, ya vamos a lo primero, que dice que los tres, al otro, o al otro voluntario que nos dijera, porque de ahí vamos a partir a otra, a otra pregunta, para que vean cómo, cómo vamos interactando con, con nuestras audiencias, porque ustedes de tiempo solo con dos, ¿verdad? Ajá. ¿Alguien más? Pues en mi caso con el teso, porque se le fue la voz, hola Yajaira. Hola, hola. Ok, Yajaira tiene problemas, dice que Yajaira está en gimnasio, ella es un servicio, entonces le aplicaríamos más, ajá, el peso por problema, ¿qué problemas tiene la gente? Hola. Sí, adelante. Usted dice el peso y yo decía teso, porque es un... Sí, está bien, porque lo que quiero que lo aclaremos, porque muchos quizás nos quedamos como confundidos, repito, para servicio es el, es el peso, porque es el problema, o sea, yo les decía, un abogado, ¿qué problemas hay? Problemas de divorcio, problemas de tutela legal, problemas penales, y en cambio, les decía que el peso es para productos, o sea, productos tangibles, pues, que yo tengo, ya sea, bolsones, tengo carteras, tengo alimentos, es decir, aunque, aunque en restaurantes se van las dos, ¿verdad? Porque es un producto y es un servicio. Hamburguesas, va a un servicio de servir en la mesa, etcétera. Pero aclarando, para quienes tienen servicio, es decir, el servicio es aquello que le damos a nuestros clientes, ¿sí? Entonces, ahí sería un servicio, el gimnasio está categorizado como un servicio, ¿ok? Para entrar ahí en contexto, entonces sería peso, ¿ok? Ah, ok, yo había entendido al revés. Ah, ok, está bien, ya ven que estamos interactuando con Instagram, un sticker, ¿verdad? Teso, peso, repito, teso, con T, por cuestiones del que me está fallando la, eso me recarga un poquito el uso de la tablet más, más la pizarra, por eso últimamente no lo he estado usando, entonces el teso es con T, de tomate, pero el teso es para productos, es decir, la tendencia, es decir, si es por temporada, para quien que vende productos, bolsones, repito, carteras, calzado, misceláneos, todo eso es un producto, hay que ver las tendencias que están en el mercado, y si es posible, a veces resulta que hoy está bien de moda, hay tendencias en otros países, y media vez sea Latinoamérica, pega muchísimo, porque uno dice, hey, en México está pegando este producto, entonces es una tendencia, es T, E, S, O, ¿estamos de acuerdo? Hoy sí creo que ya la mayoría vamos a recapitular y creo que nos va a caer bien este recuerdo, ¿ok? El peso, repito, es para servicios, si yo soy doctor, yo lo que ofrezco es mi servicio de consulta médica, el gimnasio es una consultoría acerca de la salud, hay diferentes categorías, por ejemplo, en peso hay, pues, sobrepeso, obesidad, etcétera, pero también está la parte de personas que entrenan por culturismo, por competición, entonces ahí vamos segmentando la gente entera, pero hoy sí, Yahaira, quedamos quedamos claros, ¿ok? Ok. Sí, gracias. A la orden, Alicia, pues, y Yahaira, creo que, no sé si las dos estarían de acuerdo que las tres, fuera importante repasarlas, pero si ponemos en la balanza entre TER, peso y teso, por aquí veo una tendencia que quizás tendríamos que aclarar un poquito mejor peso y teso, ¿qué les parece? Porque el TER, tiempo, espacio, emociones y recursos, sería quizás como un poquito más adelantito, o se hace como un tercer tema. ¿Les parece? Sí, licenciado. Excelente, muy bien, ahora, esa es una pequeña encuesta, la pregunta viene ahora. Entonces, si yo digo, entre tendencias y problemas, ¿qué pudiera profundizar más? ¿Será que no tenemos claro nosotros como negocio en qué rubro estoy? ¿Se acuerdan que iniciamos con el ABC? Administration era la parte de servicios públicos o administración pública, la letra A, la letra B, dijimos que era empresa privada, todo tipo de negocio, desde el emprendedor hasta la empresa más grande, y el C, todo tipo de clientes. ¿Será que de los tres alguien me diga, mire, lic, yo atiendo más este rubro? Pues sería de profundizar más. En el rubro, si alguien me dice, yo solo atiendo business to business, que era B2B, entonces, pues hay que potenciar business to business. Pero alguien me dice, yo atiendo empresas, pero también atiendo clientes particulares. Entonces, si hiciera una pregunta acá, levanten la manito, ¿quiénes están? ¿Más business to business? Es decir, que tienen más empresas, clientes normal, al detalle, digamos, cliente digital, ajá, hola, ajá, o está parejo, sería, entonces, si no levantara, porque tienen, tienen pareja, aunque, por ejemplo, Alicia está más en, creo yo, en cliente normal o persona, o será que atiende grupos, por ejemplo, de empresa, Alicia, que les tiene que dar sesiones de coaching, sesiones de sanación. No, por el momento. Ok, pero le gustaría, ¿verdad? Porque sabe de que atender un equipo de una, imagina una multinacional, ¿le parece? Sería fantástico. Excelente, ok. Pues le comento, Alicia, y qué bueno que estamos interactuando. A mí así me pasó. Fíjense que, a mí me llegó un momento que me tocó registrarme. Alí va por lo mismo, ¿verdad? Porque ya a empezar, business to business, sabemos que está una parte legal, pero es satisfactorio, es decir, por cierto, pues aquí estoy atendiéndoles porque soy outsourcing de inglés corporativo. ¿Qué hubiese pasado si yo no hubiera, al principio estaba yo como que todo, digamos, casi la mayoría de mis tres giros, estaban solo a nivel más al detalle, ¿sí? Y estaba esa vía de, sí lo hacía para empresas, pero estaba la parte legal, digamos, que ahí yo ya tenía un problema que era que no estaba registrado y esa era mi falta de la llave de poder entrar a ese mundo. Entonces, sí se puede. Solo les puedo decir que al principio empezamos como a atender, pero sí o sí vamos a tener que registrarnos y no le tengamos miedo porque hasta la fecha yo tengo 2017, pasé de hecho un año solo pivotando ahí, estivoteando y realmente ahora sí ha ido como paulatinamente creciendo. Entonces, estoy pues a la orden, Alicia, en el sentido de poder ofrecer, ya vamos descubriendo en base a a la primera encuesta, hoy vamos con preguntas ya más específicas, business to business, podemos hacerle una estrategia de cómo convencer equipos de empresa. Ahora, otra pregunta para aterrizar más. Ok, ya dijimos empresa, pero Alicia tiene también una temática y usted me pudiera decir, veamos, fíjense bien, aunque es empresa, hay tres sectores de empresa. Sería, fíjense bien, si lo vemos por tamaño, cuando digo por tamaño, estamos hablando de volúmenes de venta, tenemos pues la micro, pequeña, mediana y gran empresa, pero si lo vemos por rubro, pues obviamente tenemos empresas que son rubro servicios y hay empresas que son rubro comercio, es intercambio de bienes y servicios. Entonces, ¿cuáles serían dentro de sus gustos y preferencias, Alicia? ¿Qué tipo de empresa usted pudiera conectar? Por ejemplo, sería más con la gente que ofrece servicios o más la gente que ofrece el producto. ¿Cómo vemos ahí? Yo siento que ambas, pero yo siento que ambas, aunque con servicios yo siento también es quizás sería más con servicios porque las personas tienen que ofrecer directamente o sea, entablar una relación con otras personas, pues, entonces tienen que que tienen que estar, no sé, más vinculados con con la gente, no sé cómo decir. Exacto, excelente, de hecho, sí, ahí tendríamos un nicho, Alicia, bien fuerte porque muy bien usted lo dijo, es decir, se da la persona como tal a través de interactuar y sabemos que todos carecemos a veces de cierta o tenemos ciertas carencias a nivel pues espiritual y la gente se puede confundir solo la parte espiritual, solo a algo religioso, tiene que ver también con la parte moral, ¿verdad? La parte de la ética. Emocional. Emocional también, el manejo de las emociones. Entonces, por ahí pudiéramos ir perfilando, Alicia, dice que a mí me ha conectado mucho el tema de todo tipo de restaurante, yo he atendido, pues, de restaurantes de comida a la carta, mariscos, pizzerías, y he notado algo y le dijera que pudiéramos hacer en algún determinado momento un buen equipo también como apoyo, ¿verdad? Porque a veces yo voy más a la parte ventas en el sentido de conocer productos como tal, pero también está la parte emocional, que a veces sí me he llegado pues a necesitar a alguien que ya esté como emocionada, o sea, porque ya tenga su cara más en esa línea, ¿verdad? De la parte espiritual, la parte emocional, porque ahora existen ahora una nueva herencia que se llama la herencia de la felicidad. El Salvador todavía estamos en pañales, pero muchas personas... ¿Hola? No sabía, le digo. ¿Cómo no? Ya le estoy dando una nueva opción ahí, que se llama gerente, se llama happiness manager, ¿ok? Como para el bienestar de... Exactamente, exactamente, y ojo ahí porque hay un gran mercado, Alicia, en el sentido de que es bien importante por las habilidades blandas, entonces usted que ya tiene un poquito, o no sé, más recorrido, en esa línea, pues pudiéramos ahí conectar ya temáticas business to business, pero enfocado a aquellas personas que sirven. Por ejemplo, sería ¿qué? Más que todo restaurantes, también he visto mucho estrés, he visto mucho mal manejo de emociones en las cooperativas, en las financieras. ¿Por qué? Porque a veces se enfoca tanto, es cierto, hay que cumplir metas, pero nunca va a estar jamás sobre la meta financiera, la salud emocional. Entonces por ahí hay tema de irse abriendo campo, ¿ok? Para esa parte. Excelente, Lik. A la orden. Muy bien, amigas, amigos, se han dado cuenta cómo a través de esta primera parte lo hice así, en el sentido de, ¿cómo se llama? De ser lo práctico. Obviamente, sticker muchas veces se ve más juvenil en el sentido de, del perfil de Instagram, pero en la medida que nosotros interactuamos, obtenemos insumos, y también, en este caso, yo lo estoy haciendo como consultor. Si yo estuviera al 100% en mi Facebook, en mi Instagram, obviamente así lo hiciera, ¿verdad? Aunque, aunque en su momento, que estuve un poquito más de lleno en las redes sociales, tal cual, sí pude percibir que haciendo esto que acabo de hacer, en algunos momentos que tenía temáticas, de hecho yo estuve, así empezamos a interactuar en un canal, creo que se los daba como tips la vez pasada en un cable local, yo iba a un programa juvenil, y daba temas para universitarios, ¿verdad? Obviamente estaba claro el público, y ahí van saliendo las temáticas, en base a encuestas. Les estoy hablando que todavía Instagram estaba como en camino, ¿verdad? Pero ahí estamos. Entonces, la primera parte creo que queda bastante clara, como no tener miedo de participar en encuestas, preguntas, y quizás un tercer aporte, que ya lo dimos, eran las ideas, pues yo le estoy generando ideas a ella, en base al tú a tú, ¿verdad? Ella me dice, me gustaría, lo considero, y ahí seguiríamos esto, ¿verdad? En la práctica, es decir, yo como consultor, ya le generamos una solución a ella, y seguimos, o sea, esto ya queda como para un siguiente en vivo, o un siguiente post, o no sé, por ahí vamos, o prerabado, pero la cosa es que la gente interactuamos, atendemos las consultas, y le damos una solución. Entonces, si yo le dijera a Alicia, si esto hubiera sido un live, que yo hubiera anunciado, un previo, vamos a estar dando tips para emprendedores que quieran vender más con empresas. Y así se dio la charla. ¿Qué le parece, Alicia? ¿Estuvo satisfactoria? Aunque sea a corto tiempo. Sí, así es. Ok. Es enriquecedor, ¿verdad? De conocer nuevas opciones, porque uno a veces se encasilla y no puede ver más allá, ¿verdad? Para poder crecer. Y todo eso es importante que otras personas puedan ir abriendo, ayudándole a uno a abrir otros caminos. Exacto. De hecho, ¿sabes? Yo respeto mucho, pues, que ya hay cosas que Dios le ha dado, pues, la naturaleza a las mujeres. Dicen los neurocientíficos que la mujer tiene como la mente de abanico. Es decir, tiene una multiconexión, puede estar en varias escenas a la vez, y el caballero, pues, del hombre. Está más como una mirada solo telescopio. Es decir, que apunta allá, apunta allá. Y la mente la tenemos como en cajita, ¿verdad? Pero me ha servido cuando yo escuché esa conferencia, porque, como usted dice, a veces uno, no vaya, ¿para dónde? Uno dice, ¿y a quién más le vendo? ¿Qué clientes puedo prospectar? Yo este día les he dejado para toda, ¿verdad? Y quisiera que alguien me interrumpiera a mí. Elique, ¿y yo cómo hago? Por ejemplo, el hice porque le he estado siguiendo las redes, y estaba escuchando, pues, sus temas, ver un poco su ambientación en sus redes, y puedo conectar. Obviamente, es bueno que compartamos las redes para conocer. Bueno, entonces, ¿los demás qué opciones pueden tener? Repito, ABC, administración pública, empresa privada, clientes normales. De ahí empezamos a buscar como para dónde le buscamos más salida. Por ejemplo, clientes normales, o personas naturales. Uno dice, ok, veamos por qué, por qué gusto y preferencia, pues. Imagínese Marmin, que está en alimentación, no es lo mismo que atienda un menú infantil, como le dije la vez pasada, que lo tomara en cuenta, como para meter unas coras más al voltillo, es decir, probemos, es de ir pivoteando, ok, tiro menú, familia, que pudiera meter, ¿qué? Un ejemplo más fácil y más dinero más rápido que vender por platos unitarios. Algún combo, por ejemplo, a un precio, yo eso lo utilicé mucho con la, con oficerías locales, porque yo notaba de que, que la gente costaba que se decidiera y a veces se levantaba, porque hacían cuentas y no le alcanzaba el presupuesto. ¿Qué hice yo? Decirle, mire, hagamos combo, ABC, probémoslo. ¿Por qué? Porque es más fácil que a mí me digan, este vale 9.99, este vale 14.99 y este 19.99. Tres opciones, la más básica, que lleva solo bebida, pizza. La otra llevamos entrada, bebida, pizza. Y la otra llevamos entrada, bebida, pizza y un postre, porque son como las tendencias más fáciles. Cuando yo le pongo así, le digo, aquí está, ya lo he costeado, obviamente, no lo sacamos un A bajo la maga, sino que lo costeamos. Es una opción de vender más rápido y vender en volumen. Ojo con ese dato, se los digo por, 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 a pesar del poquito tiempo que, que han dado, eh, acá recorriendo las empresas, eh, he podido sacar de cada una, eh, como que, que es lo que más, lo que más funciona, ¿ok? Si hablamos de volumen, entonces Marvin pudiera implementar en, en, en su pasado, en su empresa, eh, eh, taquizas, por ejemplo, de vez en cuando poner una temática, taquiza para cuatro personas y, y, y apostarle al volumen, ¿verdad? Si, por ejemplo, la compañera, creo que es Stephanie, no está acá, eh, o es en WhatsApp, pero, eh, ella tiene bolsones, es decir, eh, no es lo mismo vender cinco bolsones, ¿sí? A vender uno. Entonces, podemos ver las tres opciones, vendemos unitario, vendemos siempre clientes normales, en combo, o hacemos, en comida se ve más el combo. En artículos yo le llamo un, un, un super pack, ¿ok? O un super, eh, lo que a vez se les quiera ocurrir, y mover volumen, porque a veces uno está al detalle, al detalle, al detalle, está como que muchas, ah, personas interactuando, y al final la venta es, es un volumen bajo. O en un, en un tercera opción, sería para emprendimientos, acuérdense que nosotros manejamos a veces volumen, porque nosotros somos clientes de un mayorista, y nos da buen precio. Entonces, yo de repente, una técnica que suelo utilizar, es para, por ejemplo, para personas que quisieran cercanas, decirle, hey, mire, eh, quisiera, nos da miedo eso, a veces decir, voy a apoyar a otros emprendedores, a que hagan esta, esta parte. Yo incluso en la música he apoyado a artistas, yo por ejemplo, en géneros que no manejo, mejor les ofrezco, eh, otros artistas, eh, tengo el menú de amistades, yo le digo, ah, ok, si es ranchero, más ranchero, ranchero, aquí está, si quiere ese toque, va, si me piden mariachi, si me piden, ah, baladista, ya, en una temática que no manejo yo, abrir las puertas, pongamos, me quedo acá, en el literal A, encuestas, preguntas, para profundizar en la interacción. Eh, no sé si alguien quisiera un feedback sobre su emprendimiento, con gusto le escuchamos. Adelante. Hola. ¿Y Paul? ¿Tantos? Hola, hola. Continuamos, entonces. Muy bien. Ah, estas delizadoras de opinión, eh, yo los puedo catalogar como, eh, fíjense bien, ah, no sé si alguien de ustedes, por cualquier A, B, C motivo, ha escuchado la la escala del Icar, así de, de, o tal vez no, no como escala del Icar, sino que como, eh, cuesta de satisfacción. Aquellas que parecen, eh, muy insatisfechos, insatisfechos, no opinan o regular, satisfechos y muy satisfechos. ¿Alguien ha, ha escuchado de esa forma? Esa es la escala del Icar. Se ocupa mucho en estudios de, de opinión. ¿Voluntaria, voluntaria? Sí, adelante. Eso más que todo lo ocupan para las encuestas de satisfacción de los bancos. Exacto. Exacto. Gracias, Silvia. También en los, en los, en los center, dicen mucho eso. Exacto, ok. Pero le dicen CISAT, o algo así. CISAT y DISAT. Ah, ok. El nombre con el que se le llama a ese tipo de encuestas. Ok, si nos lo puede escribir ahí en el, en el chat, por favor. Ok, ok. Puede, puede ser el de, el de WhatsApp o ahí en el chat de. Excelente, eh, me, me llama la atención porque es, tiene otra forma. Eh, normalmente esa escala del Icar nos sirve a nosotros para medir, pues, la satisfacción y hoy está de moda que podemos hacer como esa temperatura, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos pedir a nuestros seguidores dar una calificación, ya sea de contenido o en especial de alguna actividad. Eh, por ejemplo, nosotros, en, en marketing, eh, yo tengo algunos módulos que tenemos que hacer, eh, eventos en físico. Por ejemplo, hay un módulo que se llama animación de eventos. Ahí creamos temáticas y al finalizar el evento, eh, se evalúa, pues, desde el sonido, la música de fondo, el refrigerio, y, pues, por cada ítem hay una evaluación. Y, de hecho, pues, eh, una forma que se ha utilizado es esa, ¿verdad? Ya la compañera Silvia nos va a describir cómo es otra forma de, de, de llamar. Pero bien, nosotros podemos, eh, jugar con eso, ¿verdad? Por ejemplo, los que venden comida, si están, eh, con productos nuevos, no tener miedo de estar haciendo la medición. Cada semana, eh, si es un producto nuevo, estar haciendo la medición para que vayamos viendo que algo está pasando. Si vemos que se mantienen muy bajas las evaluaciones, obviamente, pues, ya atacamos, ya con algunas preguntas, pues, con las personas, así como lo que acabo de hacer yo con Alicia y con Yajaira. Entonces, cuando interactuamos, no nos quedamos con la duda. Por ejemplo, alguien va a decir, eh, muy caro para el tamaño, por ejemplo, ¿ok? O alguien va a decir, es que este ya pasó de moda, ¿ok? Eh, ahí cada quien, dependiendo del ruro, ahí va a ir obteniendo, eh, esa, ese feedback y va a ir detectando qué es lo que está fallando cuando son nuevos lanzamientos. O de repente, eh, puede hacer que alguien, ah, evalúe mal el delivery, porque va a decir, sí, todo muy bonito, muy buena la atención de las personas, eh, el precio está muy bien, pero estamos viendo que hay un fallo en la entrega del delivery, ya sea alimentos o productos, ¿ok? O incluso puede ser el packaging. Cuando hablamos de packaging, hay unas palabras técnicas que se utilizan en logística y distribución, que es el packaging, que es donde va, por ejemplo, el producto que compra la gente. Ahora, cuando van varias unidades, ya se llama embalaje, ¿verdad? Eh, que resulta que más que todo en comida, yo he visto mucho eso, que a veces no se ocupa un embalaje y sufren accidentes los platillos, porque, porque es cierto, queda como responsabilidad del delivery, pero el delivery, ¿qué dice? A mí no me da el del restaurante un embalaje, porque no es lo mismo llevar un plato que llevar cinco platos y llevar varias bebidas. A veces los embalajes ya son para más de una unidad, para que podamos llevar el producto de una mejor manera, y eso lo podamos sondear a través de esas dinámicas, ¿ok? O quienes tienen productos frágiles y de repente no comunican al delivery que es producto frágil y llega quebrado. Y cada quien, pues, ¿verdad? Eh, no hay una responsabilidad. Entonces, tomen en cuenta estos tips que estoy dando para efectos de estar midiendo las audiencias y qué está pasando, ¿verdad? O por si fuera poco, alguien va a decir, uy, no tiene nada que ver, pero sí sucede que a veces hay clientes que son premium o clientes VIP y de repente no es muy buen trato el que le da a la persona que es nuestro intermediario para poder despachar lo que es los alimentos y a veces las personas mejor dejan de pedir y no nos damos cuenta, ¿ok? Y a veces es por que también necesita una, una atención, pues, eh, una capacitación, una atención al cliente, las personas que están como intermediarios de nosotros. Incluso podemos ver, lastimosamente, a la orden del día, en los videos diarios de todas las redes sociales y televisores o televisoras nacionales, acerca de, de malos comportamientos, eh, de algunas, pues, eh, empresas, ¿verdad? Voy a ver los comentarios acá, eh, en el Zoom. Vamos a ver. Eh, sí, los que creyeron que no podían estar en cámara, gracias, pero hay un comentario que, perdonen que no lo había, Silvia, aquí, ah, aquí está. Sí, Sat, Customer Satisfaction Score, exactamente. De hecho, hay tres, no la tengo en la mano porque hay, hay otra más que se agrega en Customer Satisfaction Score, eh, es parte de lo que es la satisfacción del cliente. Excelente. Me acuerda, mañana voy a traer, eh, un complemento con la que de la compañera, que no las, eh, tengo la mano, que es el, el, el Net Promote Score es otra, en el Net Promote Score es otra, eh, parte de las, eh, encuestas de satisfacción. Entonces, cerramos acá. Eh, si no damos, pues, una opinión, eh, es bien complicado que nosotros estemos midiendo realmente qué está pasando, ¿verdad? Entonces, medir interés acerca de temáticas, también es importante porque la misma gente le va dando a uno la pauta para, eh, poder, eh, dar un, un click, dar un, un, una sorpresa, ¿verdad? Nosotros a través de las audiencias. Cierro con esto, eh, a mí me pasa mucho que casi siempre el primer set de los tres que llevo, cuando me toca dar tres o dos sets, casi siempre el que llevo montado, casi hago, si son diez canciones, casi a la quinta canción, eh, de repente uno siente como una desconexión, porque como es lo que uno supone que la audiencia va a disfrutar, porque tal vez es la música de moda, pero puede ser que la audiencia que casualmente esté ese día en el lugar donde yo toco, eh, resulta de que no conecta, eh, a veces, pues, la música y me ha tocado a, a hacer dinámicas, eh, incluso como meter ahí unas dinámicas que es parecido a lo que estamos viendo acá en las redes sociales, eh, empezamos a saludar, ¿verdad? Porque como es restaurante amplio, eh, empiezo a hacer sondeo por, por municipios, empiezo a saludar, hola Santana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y voy mencionando nombres comunes, eh, nombres que pueden ser como de la audiencia que está ahí, la gente empieza a interactuar, empezamos a hacer dinámicas de aplauso, hola, si ha venido Juan, saludos a Juan, y la gente pues empieza a conectar, y de repente decimos, eh, ah, ok, saludos por municipio, hey, saludos a Santana, y ya vamos viendo dónde está la tendencia, de repente ya me ha pasado que hay gente de Guate, en cierto local donde voy, y empieza, aquí estamos, Guate, Guate, la gente empieza a mencionar, ah, ok, entonces ahí empezamos a cambiar totalmente el escenario, porque no estoy solo como yo deleitándome con la música, sino que las personas también empiezan a interactuar, y solo se logra a través de la interacción, tener como que nuestras dinámicas de interacción, y luego pues obviamente cuando empiezan a llegar ya los papelitos, pues es un gran reto para uno, eh, enorme, ir complaciendo conforme van llegando las cartas, ¿verdad? Ahí está. Eh, acá tenemos las cuentas regresivas, eh, eso normalmente, pues, eh, prácticamente para lanzamientos, algo que, que requiera, que creo que la vez pasada le he mencionado, que iba la gente pendiente cuántos días faltan, eh, en tiempo, en días, y eso funciona mucho para que no se pierda la expectación, porque no creamos que, porque yo lo lancé, eh, de hecho tengo una, una participante en, en el otro curso, que ellas manejan lanzamientos, o ellos en la empresa, de turismo, ustedes hacen una semana de, de full publicidad, luego pues están obviamente reservando, a tener la audiencia justa para cada sitio que van a visitar, lo mismo nos puede pasar, por ejemplo, imagínense que dijera Silvia, ey, vamos a lanzar, y nuestras metas son, ¿qué? Por poner una idea, eh, 40 de este producto, 20 de este, 10 de este, empezar como a, a hacer eso, ¿verdad? Decir, vamos, solicita que ya están encargando. Eh, creo que sí se los conté con, con una caminata que empezamos a promocionar, hicimos un Excel compartido, en Google, en Sheet, y empezamos a, a depurar las tallas de camisa para la caminata, quedan tantas S, quedan tantas, y empezamos a, a los grupos de WhatsApp, a estar ahí monitoreando cómo íbamos con las tallas, con las reservas, y cada día, ¿verdad? Faltan tantos días para la, la caminata, y estar activado. Eso funciona mucho porque es parte de que toda la gente tiene muchas cosas que hacer, y de repente se le escapa algún lanzamiento, y así también podemos depurar a aquellas personas que solo son prospectos o simplemente curiosos, o curiosas, ¿verdad? Para eso nos ayuda a las cuentas regresivas, para ir depurando quiénes realmente han reservado, y vayamos nosotros guardando esas reservas. Y preguntas, eh, básicas, sí o no, eh, obviamente, para tener una, una respuesta un poco más, eh, eh, fácil y rápida. ¿Preguntas hasta acá? Hola, hola. Y gracias Silvia que nos compartió ahí el, el, el CISAP. Muchas gracias. Lady, comentarios, hola, hola. ¿Van a un trajito de café? No, todo bien. ¿Alguna duda cómo lo aplicamos en su rubro? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Gracias. Daniela Alejandra. Todo calidad. Reina Tobar. Tenis. Alvarado. ¿Todo diez? Kevin. Daniel. Se me parte, todo bien. Todo chévere. Y para el diseño ahí, ¿cómo, cómo estamos? Bien. Ya entregué los diseños de las camisas que estaba haciendo, ya, supuestas me están en proceso para sacarlas a la venta. Excelente, muy amable. Muy bien. Y, ¿ver, Flor, cómo estamos? Hola, hola. Ok. Una pregunta más, Nancy. Martínez. Hola, hola. Ok, Yajaira, está bien. Gracias. Ahí escribió. Reina Tobar, ¿todo bien? Todo bien. Muchas gracias. Ok, muy amable. Bueno, cerramos entonces. Fíjense bien. Tener cuidado, pues, con el tema de los hashtags, porque hoy ya no es tanto como un inicio a que se ponía de todo, emociones, hashtags para emociones, hashtags geográficos, hashtags por el nombre de la empresa. Pues, hoy algo que sí tenemos que recurrir realmente es que solo minimizarlo. Por ejemplo, repito, hashtags de ubicaciones, es bien importante que nosotros vayamos posicionando nuestros hashtags específicos en la zona. ¿Por qué? Porque resulta que a veces tenemos audiencias que no son del país. Y no es que esté mal, que uno diga, wow, tengo audiencias de España, de Colombia, pero hay una desventaja de que a menos que yo ya pueda tener ventas internacionales a través de Amazon o algunas plataformas, y yo sí, pues, está bien que nuestra audiencia esté llegando más lejos, pero de lo contrario, siempre se lo digo a los emprendedores, utilicemos los hashtags, incluso pongámosle creatividad, relacionémoslo a mi ruro. Por ejemplo, tengo un emprendimiento de unas chicas por ahí que son universitarias, ellas venden mini donuts. Entonces, les digo yo, para empezar a filtrar ya esto de que me... no está mal, les digo yo que la siga gente de otros municipios, no hay ningún problema. Pero el detalle es de que si yo quiero posicionarme, voy de ahí de mi punto hacia afuera, pues, porque, como repito, a menos que manejemos las dos vías, vayamos creciendo en las dos, tanto delivery ahí cerca, como lejos, pues igual, es bienvenido, pero qué capacidad de producción tienen, pues, eso también es de considerarlo. Entonces, les digo yo, póngale el sabor de el municipio y a la obviamente, ah, ok, se empieza a posicionar ese hashtag de la zona. Por ejemplo, si es de Izalco, el sabor de Izalco. Ellas son de San Isidro, está aquí calle para el Cerro Verde, este emprendimiento, y les digo yo, póngale el sabor de San Isidro. Usted está abriendo brecha, entonces póngale el sabor de San Isidro. Y de ahí, aunque no utilice el hashtag, les digo yo, mencioné las zonas de alrededor. Kevin tiene una pregunta, con gusto. En este caso, digamos, por ejemplo, yo tenga un puesto, ya sea de hamburguesas o de tortas, y no tenga como un punto específico, sino que me ando moviendo en departamentos y cómo podría hacer yo la publicidad en ese ámbito. O sea, ustedes se mueven, es como un truck, un food truck. Ajá, es que mi ejemplo es así, que por ejemplo, como usted está diciendo, el sabor de San Salvador, pongámosle, y queramos hacer como, qué, una venta en San Miguel, sería conveniente poner, estaremos en San Miguel, o no. Hay que hacer una campaña para ir anunciando. Yo, por ejemplo, no sé si ustedes han visto los artistas, ellos lanzan, por ejemplo, Luismi, ellos lanzaron toda la gira, ¿verdad? Y obviamente, primero, la gira general, usted dice, para qué fecha pueda ser una cuenta regresiva, y empezar a hacer el panorama autóctono de San Miguel, de empezar a generar expectativas, y decir, hey, estamos en tantos días, empezar a hacer una campaña de expectación, y obviamente ahí sí o sí, decir a mi camión o mi móvil, no sé cómo se llama, ya lo anuncia, y sí, para que empiece, y búsquese de preferencia, eso me tocó a mí, yo busqué alianzas, porque es mentira, mire, uno solo no llega lejos, dice que a mí me tocó hacer alianzas entre el equipo, por ejemplo, mi cuñado, él trabaja por una empresa y tiene un rubro de gente, entonces él empezó a hacer con su grupo, a conquistar, igual usted puede decir, hey, si tengo amigos de San Miguel, empecemos a hacer la campaña, y que ellos empiecen ya a generar expectativas, y referencia, en qué punto específico, si sería que el Roosevelt, si sería San Miguel Centro, San Miguel Oriente, San Miguel Occidente, empezar a utilizar las palabras clave para empezar a generar, primero se hace por georepreciación, empezar a poner por el punto específico, y a generar esa audiencia, tres cosas, primero lugar, segundo, una campaña, el hashtag de campaña, porque si es necesario, porque como no lo va a hacer por una temporada, vamos a estar utilizando para qué, para una semana, diez días, esa campaña que se va a llamar, no sé, de hecho tengo dos campañas navideñas, yo ahorita con unos emprendimientos, una es una marca de pasteles, obviamente son artesanales y no son empresa grande, pero ya empezamos, una se llama, la de las donas, es Deli Christmas, Deli Christmas con la marca, y el caso de los pasteles, es el sabor navideño, y el nombre de la marca, entonces, no sé para cuándo tiene la fecha, que ya empiece pues, a hacer esa pre-campaña, y ubicarlo, la primera por lugar, segundo, el nombre de la campaña, y tercero, la marca como tal, con uno o dos hashtags del eslova, ¿ok? Gracias. A la orden. ¿Alguien más? Nos quedan tres minutos, aprovechemos. Ahí estamos. Las menciones sí es bien importante, si tienen influencer, fíjense que hay un detalle que a veces nos cuesta, uno a veces quisiera que todos los influencers pues fueran quizás, o estuvieran en nuestro radar, yo recomiendo que empiecen poquito, a veces, mire, uno se molesta porque dice, ni me contestó, que no sé qué, mantengan la paciencia, si ustedes están en sus redes sociales, si tienen alguien que sigan, y que realmente usted dice, está dentro de mis valores éticos y formales de mi empresa, pues haga interacción con estas personas, porque tarde o temprano, cuando usted ya lo necesita, es como cuando pedimos un favor de última hora, no sé si les ha pasado, cuando hay amigos que uno le llama y dice, ya sé que un favor me van a pedir. Y ven la llamada y dicen, Dios mío, si este se acordó que existe, entonces lo mismo también pasa con las marcas, si nosotros estamos interactuando, interactuar también con marcas, o a veces uno le da miedito porque solo tal vez interactuó para hacer un mal comentario o etiquetar una denuncia o o no, hagamos también lo positivo, estén ahí al pendiente, opinen cuando haya una temática y ustedes pueden aportar desde, no directamente desde su rúro, pero dar un comentario, es necesaria esa interacción, porque cuando se llegue el momento, como el que le está pasando ahorita al, aquí el colega, pues Kevin va a tener a alguien que esté dentro de los valores, porque eso sí es bien importante, que a veces pueda ser que hayan influencias, que tengan muchos seguidores, pero tal vez el contenido no va dentro de las políticas, por el tipo de contenido que se sale, margen de lo ético y lo correcto, así que les hago también esa aclaración de poder utilizar esa parte de menciones que nos puedan ayudar para poder tener alcance, incluso pueden ser marcas relativas que van dentro del rúro, imagina hamburguesas con que se asocien, pueden hacer una alianza con la marca de embutido, como ellos ya tienen páginas un poco más sólidas, es decir, ella mencione y vamos a estar anunciando este evento, marcas de embutido, marcas de las bebidas con las que van a trabajar, por cierto, algo que a mí me ayudó muchísimo fue que yo me asocié con otros líderes dentro del equipo que son parte del equipo que tenemos, que por ejemplo una compañera ahí está bien posicionada en el rúro farmacéutico, entonces ella como líder inmediatamente gestionó una marca de hidratación, entonces y así cada quien consiguió apoyo con marcas grandes para que tuviera pues un alcance más amplio. Me quedo por acá, espero que haya sido nutritiva la clase y igual la cena que algunos van a degustar y nos vemos mañana pues a la misma hora, les deseo muchas bendiciones y un feliz escaso. Saludos. Buenas noches. A la orden, buenas noches. Saludos, saludos Silvia. Adiós, buenas noches a todos. Saludos Gebert, saludos. Leidy, saludos. Nancy. Buenas noches, muchas gracias. Luego en la otra clase Leidy. Me agradezco. Sí. A la orden. Saludos Bea, Rosa, Diana, Leidy. Saludos. Feliz noche. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.